La inmensa mayoría de las poblaciones de la provincia de Castellón ya han mostrado su voluntad de participar en el plan de empleo conjunto de las tres administraciones públicas para este año y que va a prever la creación de más de mil empleos. En concreto, casi toda la totalidad de los municipios que son más pequeños ya han tramitado el expediente y estamos a la espera de que antes del día 12 el resto de municipios de la provincia puedan participar en este plan de empleo en el cual la Diputación ha invertido 547.800 euros.